Hola, mi nombre es Ludo, soy parte del Grupo Imaginario Hospital. Estamos acá en mesa gráfica para contarles lo que es la cumbre de fanzines que se va a realizar el próximo sábado 23 y domingo 24 de abril en la Biblioteca de Santiago, a cuadras del Metro Quinta Normal. El valor de la cumbre creemos que es más cultural que comercial. No tenemos un enfoque lucrativo, aquí nadie compite contra nadie. No hay pendones, está prohibido. Entonces, todo está por igual. Y por eso creemos que es importante para el público asistir. Se aprende mucho. Cada artista que se presenta va con la disposición a hablar con las personas. ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Qué lo lleva a hacer esto? ¿Cuánto les cuesta hacer esto? Y los artistas van con esa idea, de poder ser honestos en relación a lo que hacen. Entonces van a presentar lo que ellos quieran presentar. Esa oportunidad yo creo que es súper importante. Es arriesgada, sí. Pero en la cumbre lo que estamos buscando es cultura. No estamos buscando cambiar económicamente el país en base de esto. Acá hay un espacio más positivo, que tiene una gran variedad de temas a tratar. Entonces las personas pueden acercarse y discutir esos temas. Al hablar de temas que a uno le interesan, uno los tiene que dar vueltas y vueltas y vueltas para recién editar una publicación. Nosotros hacemos nuestras publicaciones buscando elementos reciclables. A veces resulta, a veces no. Flyer no es reciclable, pero hicimos muy pocos. Pero nuestros fanzines sí. Y nos preocupamos de eso, de ayudar al medio ambiente. Sin embargo, ¿por qué hacemos fanzines? Lo hacemos por un deseo de libertad de expresión. Queremos tratar temas que no se tratan en los kioscos, que no se tratan en las librerías. Ese es nuestro objetivo. Así que va a haber harto, va a haber harto en la cumbre de fanzines. Los invitamos para que asistan. Es una actividad totalmente gratuita. Y todas las actividades que están ahí. Es del 12 del día a 18 horas. En la Biblioteca de Santiago en el Espacio Soccer. O sea, entrando por Matucana 1-6-1 y yéndose al underground donde están los fanzines. ¿Ya? Así que los esperamos.